qué tal amigos de magia perú nuevamente aquí con todos ustedes compartiendo lo que puede ser muy interesante qué significa vivir en este mundo simbólico vamos directamente al grano vas por ejemplo caminando en una peregrinación a usangate y de pronto te encuentras con una piedra que puede llamarse cuya cuya que significa cariño ahora si te encuentras con esta piedra con esta cuya o con esta otra que también tiene forma de corazón tú puedes verlo desde varias maneras no es cierto a mira qué casualidad que me encontré con un corazón bueno fue la casualidad puede ser la casualidad bueno si eres de ciudad dices la casualidad pero si de repente eres de a usangate o eres de la comunidad kauri o eres de la comunidad kero pueden ellos tomarlo directamente como que la pachamama les da ese regalo ahora eso es qué tanto tú te permite sintonizar con que esto auténticamente es un gesto de la pachamama qué tanto crees tú que esto es un gesto o simplemente un hecho casual un hecho aislado que no tiene nada que ver contigo por eso es que qué tanto tú te sientes ese es el aspecto cuando nosotros decimos estar en ti o está dentro de ti es lo que tú te das eso significaría estar en ti estar en ti es una de las claves para la conexión si yo auténticamente tengo el corazón abierto y tengo aquietada mi mente o sea no me permito que la lógica intervenga con eso no estoy diciendo que la lógica sea mala pero hay un momento en que tú puedes estar tan enamorado tan enamorado que tú no le ves ningún defecto a tu pareja tú puedes estar tan enamorado de un lugar que lo ves simplemente bello y quedas fascinado y atrapado ya ese es un aspecto de ti no es un aspecto aislado de ti tiene que ver totalmente contigo y si tiene que ver totalmente contigo entonces acéptalo entonces cuando tú lo aceptas sintonizas y comienzas a funcionar con esa energía vamos a ponernos en un ejemplo pero concreto que comparte alejandro jodorowsky y esta propuesta no es netamente de él es una propuesta que tiene que ver con el chamanismo ok cuando tú por ejemplo haces un acto un acto simbólico en que por ejemplo mis padres me etiquetaban y me decían tú eres así tú eres asada entonces por ejemplo se te encarga que comiences a pegar un montón de stickers en tu cuerpo sobre todas aquellas cosas que te decía tu papá tu mamá todos los reproches y te los pegas en todo el cuerpo y sales a la calle tres horas exhibiéndote con todas esas etiquetas te vas a un centro comercial y no importa que la gente te vea pero sales así expuesto esto tiene una representación importante para tu cerebro en el hemisferio derecho esto es un acto simbólico llegas a tu casa te retiras todas las etiquetas te das un baño te vistes con una ropa nueva y bonita luego te acicalas te arreglas y sales brillando de ese espacio donde tú te encuentras y ocurre una transformación después de hacer este acto bueno esto que se está realizando es un acto simbólico es un acto que para jodorowsky se llama acto psicomágico pero este acto tiene una repercusión en tu subconsciente en el hemisferio derecho del cerebro o en diversas áreas de tu cerebro eso tiene un gran poder tiene lógica lo que tú estás haciendo acaso las etiquetas pueden representar lo que auténticamente tiene que ver con tu dolor o con tus experiencias pasadas no son actos simbólicos bueno este tipo de actos son muchísimos los que existen cuando tú tomas conexión con la naturaleza aún más imagínate que tú puedas crear por ejemplo aquí yo tengo el yaquipu o el yaquepi misha que también le dicen tú puedes crear tu propio universo puedes crearlo lo permite tu mente está abierto tu corazón para todo esto pues bien esa es una invitación a que te pueda sumergir a este poderoso mundo simbólico a tu verdadero poder personal esto es magia perú amigos y amigas así que vamos a despertar nuestro tremendo e inmenso poder a llevar a cabo nuestras metas y objetivos a que realmente puedas tener una vida nueva y diferente gracias